Buenas tardes, estimada comunidad del Instituto de Energías Renovables y amistades que nos acompañan. El día de hoy, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Igualdad de Género del Instituto de Energías Renovables nos invita a un seminario que nos va a impartir la doctora Laura Rosales Ponce de León. En particular quiero comentarles que la profesora Rosales es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco. Actualmente realiza investigación sobre los procesos de transporte en los que están involucradas mujeres conductoras de servicios privados de transporte, por ejemplo Uber. Así que el día de hoy le agradezco que nos platique algunos conceptos clave para pensar la violencia económica contra las mujeres. Muchas gracias profesora Rosales, los micrófonos son de usted. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Agradezco particularmente al doctor Antonio del Río Portilla, director del IER. También a Daniela Juárez, que fue quien estuvo dando seguimiento a todo el proceso para que yo participara en este espacio. Y a Magali Nieto Ayala, coordinadora de Orientación y Formación Integral, que fue la persona que me contactó en un principio para participar en esta iniciativa, en este espacio que se realiza en conmemoración del 25 de noviembre del Día Mundial contra la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias a todas las personas involucradas en el desarrollo de esta iniciativa por crear espacios en los que podamos hablar acerca de temas relacionados con violencia contra las mujeres. Me gusta agradecer por estos espacios y hablar de las personas que están involucradas en la creación de los mismos porque muchas veces no se habla de estos esfuerzos. Muchas veces en medios de comunicación, por ejemplo, lo que se ve respecto al feminismo es manifestaciones o algunas particulares salas del feminismo. Por ejemplo, el feminismo anarquista o los feminismos que quizá han elegido no actuar por una vía democrática, pero muchas personas piensan que eso es el feminismo. Y el feminismo, bueno, es un movimiento político muy amplio y en el marco del cual se están haciendo un montón de cosas como estos espacios para tratar de pensar diversos temas relacionados con las circunstancias de vida de muchas mujeres. Muchas gracias por esto. Yo quiero contarles un poquito acerca de qué es lo que voy a hacer en estos 45 minutos que tengo para platicar con ustedes sobre violencia económica contra las mujeres. Primero quisiera hablar sobre formas específicas de violencia económica contra las mujeres, es decir, qué podemos entender de forma muy aterrizada por violencia económica contra las mujeres. Y después de eso quisiera compartir una especie de viaje a través de obras canónicas de varios feminismos. Y en este viaje quisiera identificar algunas reflexiones que las autoras de estas obras canónicas han hecho respecto a cuestiones que tienen que ver con la violencia económica contra las mujeres. Entonces quisiera comenzar con esta descripción de algunas formas muy específicas de lo que podemos entender por violencia económica contra las mujeres. Voy a compartir una presentación. Esta es una línea del tiempo que vamos a explorar después de que hablemos sobre estas formas de violencia muy específicas de violencia económica contra las mujeres. Y quiero decirles antes de comenzar a explorar esta línea del tiempo que es una línea del tiempo que está basada en una narrativa canónica de la historia del feminismo. Esta narrativa que es muy conocida, que es una moneda común, ¿no? La cual da cuenta de los feminismos a través de los feminismos a través de olas. Yo creo que todas aquí, todos, todes, hemos escuchado hablar acerca de la primera ola del feminismo, la segunda ola, la tercera ola, y ahora ya hay algunas autoras que hablan también de una cuarta ola, ¿no? Pero, bueno, esta narrativa, a pesar de que voy a compartir con ustedes este recorrido, mediante esta narrativa, quiero decirles antes de hacerlo, que pues es una narrativa canónica y ha sido una narrativa hegemónica también, porque es una narrativa que tiene mucho peso, ¿no? Que aparece en libros, que aparece en conferencias, es una narrativa de la cual se habla mucho, pero no es la canónica narrativa, ¿no? De hecho hay críticas a esta narrativa. Pienso, por ejemplo, ahorita en Adriana Guzmán, ¿no? Una feminista comunitaria boliviana que ha señalado, bueno, esa historia canónica del feminismo es una historia que se ha constituido desde particulares geografías, ¿no? Que ha sido constituida por particulares mujeres, mujeres blancas, de clase media, en Europa, en Estados Unidos, y Adriana Guzmán dice, nosotras en Bolivia tenemos otra forma de hablar del desarrollo del feminismo, ¿no? Entendemos también una cosa distinta por feminismo, una cosa distinta a la que entienden feministas en Europa o en Estados Unidos, y quiero compartir esto con ustedes para hablarles de este recorrido que vamos a hacer haciendo justicia de la complejidad involucrada en hablar de un desarrollo histórico de los feminismos, ¿sale? Dicho esto, quiero pasar a nuestra primera diapositiva. Tengo una lista aquí de algunas formas muy específicas de violencia económica contra las mujeres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia económica? Bueno, me gustaría que pensáramos en casos muy específicos, muy aterrizados, que podemos ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando un hombre que provee recursos económicos a una familia controla, mediante decisiones unilaterales, esto es sin llegar a acuerdos, sin diálogo, los recursos que la familia necesita para su manutención. Bueno, aquí tendríamos una situación en la que hay un hombre proveedor que controla completamente los recursos que él obtiene mediante su trabajo y que no establece un diálogo con su familia o con su pareja para la distribución de estos recursos, que decide unilateralmente cómo va a ser la distribución de estos recursos. Otro ejemplo podría ser cuando un hombre se apropia del dinero que gana una mujer mediante su trabajo. Bueno, hay casos en los que los hombres les piden el dinero a las mujeres, ¿no? Que éstas ganan con su trabajo. Y esto no es algo, quizá hoy no sea tan común como lo era antes, y ahorita lo vamos a ver cuando analicemos algunos textos de feministas que ya denunciaban esta circunstancia. Pero sucede, sucede actualmente y ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? En distintos lugares, en distintas épocas. Otro ejemplo podría ser cuando un hombre niega o condiciona los recursos económicos necesarios para el hogar común, o bien extorsiona a una mujer a condición de brindar a la familia estos recursos. ¿Qué significa? No sé, que se condicione la entrega del dinero en un hogar y que si se van a entregar esos recursos se pida cosas a cambio, como especificidades, ¿no? Particulares comidas o que se haga la comida todos los días de una misma forma. Bueno, podemos pensar en diversas cuestiones, ¿no? Que el hombre exija a cambio de dar dinero particulares cosas sin diálogo, ¿no? Sin acuerdos. Otra particular forma de violencia económica podría ser cuando un hombre no permite que una mujer trabaje y genere sus propios recursos. Bueno, no hay casos, ¿no? En que los hombres no quieren que sus parejas trabajen. Y las mujeres pueden verse inmersas en dinámicas en las que, debido a que no tienen ingresos, tienen que ceder en cuestiones en las que ellas, por ejemplo, no querrían ceder, ¿no? Ahorita pensemos así en abstracto y vayamos imaginando estas circunstancias. Otra, digamos que estas podríamos pensarlas en un ámbito privado, o sea, en un ámbito, pues, familiar, ¿no? Pero también hay formas específicas de violencia que podríamos pensar son públicas, ¿no? Como la brecha salarial. Ahorita vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de brecha salarial, pero la brecha salarial es decir que una mujer gane menos que un hombre, y ahorita voy a explicar que esto no es una cuestión de un salario nominal, ¿no? O sea, una mujer y un hombre pueden ganar nominalmente, en salario nominal, lo mismo, pero ganan menos, por ejemplo, en cuestión de, no sé, prestaciones, en cuestión de estímulos, ¿no? Entonces esto también es una forma de violencia económica. Hay algunas personas que piensan. Bueno, lo que pasa es que no entiendo por qué se habla de brecha salarial si mi cheque dice 2.000 pesos y el cheque de mi compañera o el cheque de mi pareja o el cheque de mi amiga también dice 2.000 pesos. Bueno, quizá en salario nominal no se pueda observar una diferencia, pero sí en salario real, ¿no? Quizá cuando hablamos de prestaciones, quizá valdría la pena pensar en posibilidad de ascensos también, ¿no? En posibilidad de premios, de estímulos. Y la imposibilidad de algunas mujeres de acceder a estas prestaciones, a estos estímulos, a estos premios, tiene que ver con otra categoría importante que es la división sexual del trabajo, ¿no? Tiene que ver con que las mujeres no tienen tanto tiempo como los hombres para llevar a cabo actividades extracurriculares o actividades que pueden acercarlas a conseguir estos estímulos, estas prestaciones. Las mujeres estamos doblemente socializadas, ese es otro concepto sobre el que ahorita vamos a tratar. Es decir, tenemos actividades en el ámbito, pues, del trabajo remunerado, trabajo para el mercado, le llaman el INEGI, y tenemos actividades también en el trabajo no remunerado, ¿no? Que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Otro tipo de violencia económica contra las mujeres son las barreras para acceder a créditos bancarios. Otra sería las diferencias en el acceso al mercado laboral por falta de políticas de cuidado infantil. Y otra, los despidos de mujeres en razón de embarazos. Entonces, estos son algunos ejemplos de formas específicas de violencia económica contra las mujeres. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay debajo de estas formas específicas de violencia económica? Bueno, por un lado, hay una idea que se relaciona con los motivos por los que esto sucede, y que es la idea de la división sexual del trabajo. Bueno, ¿de qué se trata la división sexual del trabajo? La división sexual del trabajo tiene que ver con que las mujeres realicen ciertas actividades y no otras, y los hombres realicen ciertas actividades y no otras. Por ejemplo, el que las mujeres, como les comentaba, mayormente sean las que realizan el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, y los hombres sean los que hacen trabajo fuera del hogar, trabajo para el mercado, ¿no? Aunque actualmente, bueno, esta dinámica ha cambiado, ¿no? Y digo actualmente, pero esto dicen algunas autoras, particularmente las feministas marxistas, que son las que han estudiado mucho esta cuestión de la doble socialización. Bueno, señalan que desde la revolución industrial en Inglaterra, desde el surgimiento de un capitalismo incipiente, las mujeres comenzaron a estar inmersas en estas dinámicas de doble jornada, de doble socialización, de doble presencia, que son otros tres conceptos que son importantes cuando hablamos de violencia económica contra las mujeres y que son distintos entre sí. Y, bueno, igual, feministas marxistas contemporáneas han hablado acerca de que, pues ya la doble socialización es parte del autoentendimiento de las mujeres. Por ahí, Rosbita Schultz ha hablado acerca de esto, ¿no? Acerca de que las mujeres ya nos autoentendemos como personas que tenemos que hacer dos jornadas de trabajo, ¿no? Bueno, ahora, hay otra idea importante, además de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con estas circunstancias en las que las mujeres estamos inmersas, ¿no? Con estas dinámicas sociales. Y es una idea que tiene un nombre un poquito largo, se los voy a explicar ahorita, pero yo le llamo la naturalización de la relación entre las mujeres y el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que muchas personas consideran natural el que las mujeres realicen trabajo doméstico y de cuidados. Es muy sencilla, ¿no? A pesar de que tiene un nombre muy largo. Y, bueno, tanto la división sexual del trabajo como la naturalización de la relación mujeres-trabajo doméstico y de cuidados son ideas que han estado presentes en los análisis que muchas feministas han llevado a cabo en lo que concierne a la relación mujeres-trabajo. Y esta idea de la naturalización mujeres-trabajo doméstico-trabajo de cuidados y esta dinámica social que es producto de esa creencia, que es la división sexual del trabajo, pues subyace a un montón de circunstancias en las que podemos identificar estas formas de violencia económica, ¿no? Muy específicas que ya hemos mencionado. Entonces, ya hemos hablado un poquito sobre estas formas específicas. Ahora vamos a revisar esta narrativa canónica de la historia de diversos feminismos para ubicar en algunas obras muy representativas de cada uno de estos feminismos cómo es que sus autoras pensaban sobre estas ideas que hemos mencionado, ¿no? Sobre división sexual del trabajo, sobre naturalización de mujeres-trabajo doméstico y de cuidados, sobre violencia económica, incluso sobre un concepto que es muy reciente, que es el de carga mental, ¿no? También más adelante vamos a ver qué involucra esta idea de carga mental. Les adelanto que tiene que ver con el hecho de que las mujeres tenemos que pensar en un montón de cuestiones relativas a dos ámbitos. Por un lado, al trabajo que desempeñamos fuera del hogar, pero por otro, al trabajo que desempeñamos en el hogar, ¿no? O sea, somos las mujeres las que solemos recordar, por ejemplo, las fechas de vacunación de otras personas en la familia, ¿no? De los niños, de las niñas, de las niñas. Hay también otras cosas que recordamos constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuándo se va a acabar el gas, la lista del súper, qué es lo que hace falta en la casa, cuándo se comió cierto tipo de comida para que la siguiente vez que se coma se varíe esa comida. Todas estas cuestiones son, digamos, forman parte de esa carga, ¿no? Que se ha denominado carga mental. Voy a avanzar en la presentación. Bueno, aquí está nuestra línea del tiempo. Yo voy a comenzar a hablarles de algo que se ha denominado protofeminismo. Bueno, esta es una denominación que han hecho algunas autoras, en particulares geografías. Tenemos aquí autoras como Celia Morós, como Nuria Varela, que han hablado acerca de que hay algo que podemos denominar protofeminismo, que no es feminismo todavía, y ahí han establecido una especie de criterio de demarcación de lo que es feminismo y lo que no es feminismo. Y, bueno, digamos que hay un criterio muy específico que ellas usan para señalar qué es feminismo y qué no es feminismo. Lo vamos a ver ahorita. Y, bueno, esto es criticable, ¿no? Porque si nosotras, nosotros, nosotros comprendemos el feminismo como una particular cosa, bueno, entonces nuestra historia del feminismo va a comenzar en un punto y no en otro. Pero si comprendemos lo que es el feminismo de otra forma, puede que nuestra historia empiece en otro punto, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pensar en este protofeminismo que es algo que está ahí antes del feminismo, que estas autoras consideran que todavía no es feminismo, pero que ya se asomaba por ahí el feminismo. Hay dos obras muy representativas en el protofeminismo, en el así denominado protofeminismo. La ciudad de las damas de Cristín de Pizán y de la igualdad de los sexos, de Poulain de Lavar. Son obras muy representativas de esta época denominada protofeminismo. Hay un párrafo muy famoso de Cristín de Pizán de La ciudad de las damas, ahorita lo vamos a ver, y también hay una frase muy famosa de Poulain de Lavar en De la igualdad de los sexos, que es La mente no tiene sexo. Se las digo porque es más cortita. La de Pizán, de Cristín de Pizán, es un poco más larga. Vamos a verla. La ciudad de las damas se escribió en 1405, entonces estamos hablando que el protofeminismo sería, en esta narrativa canónica, una etapa que abarcaría del siglo XIII al siglo XVIII, más o menos. Entonces, en el capítulo 1 de La ciudad de las damas, hay una frasecita muy famosa que dijo Cristín de Pizán, tan bueno que escribió Cristín de Pizán, ¿no? Que es esta, dice, Ojeando un librito muy ofensivo contra las mujeres se puso a pensar. Me preguntaba cuáles podían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Bueno, aquí Cristín de Pizán comienza a pensar qué pasa que hay un montón de hombres que hablan mal de las mujeres. Qué pasa que hay un montón de hombres que son además teóricos reconocidos, que son además teóricos importantes, que hablan muy mal de las mujeres. ¿Por qué sucede esto de forma generalizada? Ella identifica quiénes son estos hombres, en qué obras hablan mal de las mujeres y comienza a enumerarlos a todos y comienza a criticarlos a todos y comienza a rebatirles sus argumentos. Esto lo hace con ayuda de unas mujeres que aparecen en su historia, en esta ciudad de las damas, que son razón, derechura y no me acuerdo de la otra ahorita, pero ellas le ayudan a rebatir los argumentos que un montón de hombres han esgrimido en contra de las mujeres. Después vamos a ver que en el feminismo radical de los sesentas, en su tesis doctoral Kate Millett en el sesenta y ocho, emplearía nuevamente esta estrategia cuando critica las obras de Henry Miller y habla también por ahí de Jean Jeanette y de Norman Mailer y pone los argumentos de estos autores, que también eran autores conocidos de su época, reconocidos, y dice, bueno, ellos están diciendo esto y yo digo lo siguiente al respecto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar en cómo es que Christine de Pizán lleva a cabo esta estrategia de cuestionar estos escritos de hombres muy importantes de su época y cómo después Millett lo hace también, mucho tiempo después. Pero bueno, volviendo a la ciudad de las damas. En el capítulo diez, fíjense qué dice, aquí dice, ¿qué es lo que hacen las mujeres y qué es lo que hacen los hombres? Y en algún momento aparece este párrafo, ¿no? Que dice, en cuanto a hilar con la rueca es otro don natural de las mujeres, dice ella, pero a su vez un trabajo necesario para celebrar el servicio divino y vestir a todas las criaturas dotadas de razón, evitando así el desorden del mundo. Es el colmo de la perversidad reprochar a las mujeres algo que las honra y por lo que merecen agradecimiento. Bueno, hace un momentito les comentaba acerca de esta idea de naturalizar que las mujeres hagan cierto tipo de trabajo, sino otro. Aquí vemos algo que tiene que ver con esa idea. Cristín de Pizán está señalando que hilar con la rueca es un don natural de las mujeres, que por naturaleza las mujeres pueden hilar y que además pueden vestir a todas las criaturas dotadas de razón, dice ella. Aquí yo identifico ya una reflexión acerca de una relación entre las mujeres y el trabajo de cuidados. Es natural en las mujeres que cuiden de otras personas. Vamos a avanzar en la presentación. En de la igualdad de los sexos. Bueno, ya vimos que Cristín de Pizán naturalizaba esta relación entre las mujeres y un particular trabajo, en este caso el hilar con la rueca, y también naturalizaba esta relación entre las mujeres y el trabajo de cuidados. Luego vendría en esta narrativa canónica y dentro del protofeminismo Poulain de Lavar, que escribió de la igualdad de los sexos. Este texto muy famoso en el que él plantea la frase la mente no tiene sexo. Y él ahí se separa de esta idea, ¿no? De que hay actividades naturales para las mujeres. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Quiero contarles que, bueno, este texto se escribió en el 71. Poulain de Lavar en de la igualdad de los sexos plantea, además de que la mente no tiene sexo, una idea muy interesante, que es lo que actualmente conocemos como las políticas de discriminación positiva. Vamos a ver por qué. Hay una frase, miren, aquí él dice, además de varias leyes que fueran ventajosas para las mujeres, prohibiría totalmente que se les hiciese entrar en religión a su pesar. Bueno, hay que atender esta idea, ¿no? Acerca de las leyes que fueran ventajosas para las mujeres, que es básicamente, pues, el principio que subyace a las políticas de discriminación positiva actuales. Es interesante esto. Pero respecto a esta naturalización que vimos en Cristín de Pizán de las mujeres y el trabajo de cuidados y un particular trabajo que sí le da con la rueca, bueno, él señala Poulain de Lavar. Perdón, no estoy diciendo que Poulain de Lavar responda a Cristín de Pizán. Simplemente estoy diciendo más bien que él tiene una apreciación distinta de por qué las mujeres han desempeñado ciertos trabajos y no otros a lo largo de la historia. Él dice, sin duda agregarán que sería cómico ver a una mujer enseñar desde una cátedra la elocuencia o la medicina, o andar por las calles seguida de comisarios y sargentos en funciones policiales, o litigar ante los jueces como abogada, o formar parte de un tribunal para hacer justicia, o encabezar un parlamento, o dirigir un ejército, o hablar ante las repúblicas o los príncipes como embajadora. Y dice, respecto a esas actividades que no suelen asociarse a las mujeres, dice, reconozco que estas situaciones nos sorprenderían, pero son en razón de que serían absolutamente novedosas. Si al conformarse los estados y al establecerse las diferentes funciones que los integran se hubiera llamado también a las mujeres, estaríamos acostumbrados a verlas como ellas nos ven a nosotros. Entonces no nos extrañaría que fueran, por ejemplo, jueces en los tribunales. Bueno, lo que Pulein está haciendo aquí es señalar cómo es que las actividades que las mujeres han realizado, pues las realizan por convención. Las realizan porque están inmersas en dinámicas sociales que involucran convenciones, y no porque naturalmente les corresponda realizar esas tareas o esos trabajos. Vamos a avanzar un poco más. Quiero hablar de algo que es el criterio de marcación científica, ¿no? Hay un debate en filosofía de la ciencia que tiene que ver con qué se considera ciencia, qué no se considera ciencia, y yo les contaba hace un ratito cómo es que en el feminismo pasa una cosa que a veces a mí me parece similar, ¿no? Porque hay debates respecto a qué se considera feminismo, qué no se considera feminismo. Y entonces cuando les hablaba de que hay una historia que podríamos decir es una narrativa canónica del feminismo, bueno, para que esta historia exista se establecen criterios de demarcación, ¿no? Y aquí hay uno de ellos. Nuria Varela, en este libro que es muy famoso y seguramente muy citado, Feminismo para principiantes, ella habla acerca de lo que se considera feminismo y no se considera feminismo. Y dice, Estas quejas y denuncias no se consideran feministas puesto que no cuestionaban el origen de esa subordinación femenina. Bueno, entonces hay una especie ahí de criterio de demarcación, ¿no? Entre lo que es feminismo y no es feminismo que un montón de personas ya han cuestionado, ¿no? Bueno, avanzando un poco y volviendo al tema de la naturalización de algunos trabajos y las mujeres y lo que nos va a llevar después a hablar de la División Sexual del Trabajo, quiero continuar en esta narrativa canónica del feminismo con la primera ola, que es el feminismo ilustrado en el siglo XVIII. Aquí hay dos obras muy importantes. Hay personas que piensan que Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, es la primera obra netamente feminista. Pero hay dos obras en este momento histórico que son muy importantes, ¿no? Que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olympe de Jouge, y Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. Son textos canónicos de esta primera ola. Y en estos textos también se habla de cuestiones relacionadas con pues las mujeres y el trabajo y la asignación de particulares tareas a las mujeres, ¿no? Un poco de contexto para estas obras. Cuando hablamos de estas obras y de esta primera ola, estamos en el siglo XVIII, ¿no? El denominado siglo de las luces. Después de la Revolución Francesa, pues tenemos esta frase, ¿no? célebre que todas, todos, todos conocemos, que es libertad, igualdad, fraternidad. Pero lo que pasa en esta época es que las feministas de esta época cuestionan los ideales ilustrados por no incluir a las mujeres. O sea, sí, libertad, igualdad, fraternidad para los hombres, pero no para las mujeres. ¿Por qué no para las mujeres? Pues porque las mujeres no podían ir a la escuela, no podían tener propiedades, ¿no? No podían hacer un montón de cosas que los hombres sí podían hacer porque se les consideraba ciudadanos, ¿no? Y a las mujeres no. En ese momento histórico surgen unos escritos a los cuales se les llaman cuadernos de quejas que un montón de mujeres de clases acomodadas escribían y en los cuales hablaban acerca de su deseo por obtener ciertos derechos o porque se les considerara ciudadanas. Y llevan estos cuadernos a la recién conformada Asamblea Nacional, que fue un nuevo órgano que se crea después de la Revolución Francesa, exigiendo que se les permita participar de la educación, del trabajo, de los sueldos. Fíjense cómo aquí ya habían reflexiones respecto a los sueldos de las mujeres y comparaciones respecto a los sueldos entre hombres y mujeres. Buenos tratos en el matrimonio también. Vamos pensando cómo todas estas cosas se relacionan con el primer análisis que hicimos de particulares formas de violencia económica contra las mujeres. Y de dónde vienen, o sea, cómo es que vienen de muy atrás creencias que todavía sustentan estas dinámicas sociales actuales. Bueno, Olympe Juches escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es básicamente, si comparamos esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues es una paráfrasis. Este texto de Juches es una completa, total paráfrasis de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Quiero que veamos un par de artículos. Esto en 1971. Decía Olympe de Juches, la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos. Deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos. Aquí ya se estaba abogando porque las mujeres pudieran desempeñar puestos públicos que no solo desempeñaran trabajos en el ámbito doméstico, en el hogar, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y talentos. Bueno, luego el decimotercero decía para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas. Por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. Bueno, fíjense cómo ya en el 18, y bueno, antes con el denominado protopeminismo en este canon narrativo, ya se hablaba de estos temas, ¿no? De sueldos, de salarios, de la imposibilidad de las mujeres de acceder a ciertos puestos públicos, ¿no? Y bueno, luego en la vindicación de los derechos de la mujer en el 72, 1972, de Mary Wollstonecraft, ella también ya hablaba acerca de estos temas. Pero fíjense aquí cómo, por ejemplo, esto es muy interesante, no hablaba de una situación de dependencia de las mujeres con los hombres, puesto que, como no podían trabajar, no podían generar sus propios ingresos económicos, pues tenían que depender de los hombres, que sí podían, ¿no? Y decía Mary Wollstonecraft, llevadas por su situación dependiente y sus ocupaciones domésticas a estar más en sociedad, lo que aprenden es a retazos. También habla aquí acerca de la imposibilidad de las mujeres de acceder a una educación formal. Y como en general el aprender es para ellas solo algo secundario, no sigue ninguna línea con ese perseverante ardor necesario para dar vigor a las facultades y claridad del juicio. Bueno, Poulain de Lavar ya había planteado en De la Igualdad de los Sexos tiempo antes la necesidad de que las mujeres accedieran desde su perspectiva a la educación, ¿no? Fíjense, aquí Mary Wollstonecraft confronta a Rousseau, ¿no? Si quieren profundizar en el debate que Mary Wollstonecraft y otras feministas tienen con teóricos muy importantes como Rousseau, hay en YouTube un video de Estela Serret, una feminista que ella se define como una feminista de la igualdad, que habla acerca de estas críticas que hicieron muchas feministas a Rousseau, Particularmente a Rousseau. Y bueno, dice Mary Wollstonecraft sobre Rousseau, Rousseau declara que una mujer nunca debe ni por un momento sentirse independiente. Hay que pensar en la vigencia de esas ideas, hay que pensar si hay todavía personas que piensan que las mujeres pues no deben ser personas independientes, ¿no? Que deben depender de sus esposos, por ejemplo. Que debe regirse por el miedo a ejercitar su astucia natural y hacerse una esclava coqueta para volverse un objeto de deseo más atrayente, una compañía más dulce para el hombre cuando quiera relajarse. Bueno, esto lo escribe Mary Wollstonecraft, pero después, mucho tiempo después, pienso, por ejemplo, en Heidi Hartman, una feminista marxista que tiene una frase que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa asignación que se hace para con las mujeres y que tiene que ver con que ellas son, Heidi Hartman les llama a ellas como las personas encargadas de que el hogar sea un lugar tranquilo al que los esposos puedan llegar y en el cual puedan relajarse. Pero fíjense cómo aquí ya se estaba atribuyendo a las mujeres esta actividad, ¿no? Bueno, tú eres mujer, entonces te corresponde procurar un espacio de tranquilidad para los hombres cuando quieran relajarse, ¿no? Y aquí lo dice con esas mismas palabras, una compañía más dulce para el hombre cuando quiera relajarse. Bueno, hay otras citas que en Vindicación de los Derechos de la Mujer, Mary Wollstonecraft escribe respecto a esta naturalización de la relación entre las mujeres y ciertas actividades. Vean, por ejemplo, aquí habla de un tal doctor Gregory y dice que cae en un error similar al de Rousseau al pensar que y al aconsejar a las mujeres, más bien al aconsejar a las mujeres cultivar la afición a los vestidos porque afirma qué es lo natural en ellas. Otra vez, ¿no? Esta idea de qué es lo natural en las mujeres. Dice Mary Wollstonecraft, no soy capaz de comprender qué es lo que quieren decir él o Rousseau cuando usan con frecuencia este término indefinido. Las feministas seguimos poniendo en cuestión esta idea de lo que es natural, vi una plática que ayer dio Eloisa Nieto respecto a mujeres lesbianas y ella justamente decía bueno, es que se piensa que las mujeres naturalmente deben ser de una forma y no de otra y entonces cuando una mujer sale de ese comportamiento deseado pues se dice no, bueno, ella quiere ser hombre y justamente Eloisa decía bueno, ¿qué es esto natural que atribuimos a las mujeres y por qué en razón de esta pretendida naturaleza es que esperamos ciertos comportamientos de las mujeres? Bueno, otras frases de de Wollstonecraft no se dice cómo existirían o cómo existirán perdón las mujeres en ese estado en que no estén casadas ni se den en matrimonio bueno, entonces aquí a esta a esta forma de pensar subyacía la idea de que las mujeres debían estar casadas y no había ahí Mary Wollstonecraft denuncia que no había figuras o que no había pues sí figuras de mujeres que salieran de este estereotipo a los cuales otras mujeres pudieran aspirar y aquí finalmente en cuanto a los comentarios de Rousseau de los que se han hecho eco muchos escritores desde entonces sobre la inclinación natural es decir desde el nacimiento e independientemente de la educación que tienen por las muñecas los trajes y la conversación son tan pueriles que no merecen una reputación seria es por supuesto muy natural que una niña condenada a permanecer sentada durante horas escuchando la boba charla de niñerías débiles o asistiendo al arreglo de su madre al arreglo de su madre perdón trate de unirse a la conversación y que imite a su madre o sus tías y se entretenga adornando a su muñeca sin vida lo mismo que hacen con ella pobre niña inocente es sin duda la consecuencia más natural bueno aquí está también esta idea presente en Mary Wollstonecraft y en muchas feministas acerca de que bueno particularmente las feministas marxistas acerca de que las mujeres somos lo que somos inmersas en dinámicas sociales ¿no? inmersas en relaciones sociales no por naturaleza luego en esta narrativa canónica tenemos la segunda ola y ahí en la segunda ola podríamos ubicar al feminismo sufragista y el feminismo marxista bueno el feminismo sufragista es todo un tema a mí me gusta mucho estudiar sobre el feminismo sufragista y justamente Estela Serret esta feminista de la igualdad que les mencionaba ella ha estudiado mucho sobre sobre sufragismo y tiene tiene cosas muy interesantes sobre sobre sufragismo de hecho ella ubica en el sufragismo una escisión en el feminismo que derivaría posteriormente desde su perspectiva en el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia por ahí hay un texto muy interesante sobre eso pero respecto al sufragismo les quiero decir que bueno había sufragistas en Estados Unidos y en Inglaterra aquí hay algunos nombres en Inglaterra Emily Panhurst que era muy aguerrida a Panhurst Emily W. Davidson que fue la primera feminista muerta en acción por decirlo de algún modo ¿no? las feministas sufragistas son conocidas por algunas teóricas como las primeras feministas que por primera vez en la historia de este feminismo en esta narrativa canónica del feminismo hicieron planes organizados de movilización masiva ¿sí? entonces Emily W. Davidson en algún momento se manifestó en un derbi en Inglaterra y un caballo la atropelló ¿no? entonces ella fue es conocida como la primera mujer que murió pues manifestándose ¿no? bajo pues ideales feministas ¿no? por llamarlo de alguna forma bueno quiero que atendamos al sufragismo en Estados Unidos ¿no? aquí hay varias varias precursoras de las sufragistas ¿no? las hermanas Grimke pero pues también están estas otras ¿no? Elizabeth Cady Stanton Lucrecia Mott Susan B. Anthony Lucy Stone unas eran más radicales que otras hay historias hay interesantes no suscribían a las mismas ideas pero a pesar de eso trabajaban trabajaron en conjunto y organizaron marchas masivas en conjunto a pesar de tener fuertes diferencias ideológicas y de acción política pero bueno digamos que uno de los documentos representativos canónicos del feminismo sufragista estadounidense es la declaración de sentimientos o declaración de Seneca Falls escrito en 1848 y fíjense como ahí también hablaban de cuestiones que están relacionadas con las manifestaciones particulares de violencia que hace un momentito mencionábamos las sufragistas bueno se les conoce como sufragistas porque pusieron gran parte de sus esfuerzos en conseguir el voto pero a pesar de eso ellas hacían militancia por otras cuestiones no solo por el voto en este documento que se llama declaración de sentimientos y está libre en internet ustedes pueden ver como ahí reivindican otras cuestiones además de el voto no el derecho al voto entonces aquí tenemos dentro del documento por ejemplo dice habiéndola privado del primer derecho de todo ciudadano en el sufragio y habiéndola dejado por tanto sin representación en las asambleas legislativas la ha oprimido por todas partes si está casada la ha convertido en civilmente muerta ante los ojos de la ley o sea no podía tomar decisiones no una mujer casada y se la ha despojado de todo derecho de propiedad incluso a los jornales que ella misma gana entonces aquí ya vemos otro momento en el que en virtud de que no era común que las mujeres trabajaran fuera del hogar pues pasan cosas como estas o sea que cuando las mujeres lo hacían cuando trabajaban fuera del ámbito doméstico pues se les quitaba su dinero aquí también hablaban acerca de cómo es que en el contrato de matrimonio a las mujeres se les exigía obediencia al marido convirtiéndose este a todos los efectos en su amo ya que la ley le reconoce el derecho de privarla de la libertad y someterla a castigo a ver si avanzamos un poquito más vamos a vamos a otro a otro momento en esta narrativa canónica del feminismo que es bueno aquí están las feministas marxistas particularmente Flora Tristán que es una de las que yo considero de las primeras feministas marxistas ella escribe en el 38 peregrinaciones de una paria y en el 80 la unión obrera este es uno de los textos más conocidos de Flora en ese texto ella llama a la unión de la clase obrera y menciona esta frase muy conocida que es proletarios del mundo unidos y bueno aquí también Flora ya hablaba de esta naturalización de ciertas actividades en relación con las mujeres miren aquí decía Flora de la creencia de que la mujer por su constitución carece de fuerza de inteligencia de capacidad y que es poco apta para los trabajos serios y útiles se ha concluido muy lógicamente que sería perder el tiempo darle una educación racional sólida severa capaz de hacer de ella un miembro útil de la sociedad por lo tanto se le ha educado para ser una graciosa muñeca y una esclava destinada a distraer a su dueño y a servir aquí hay otra en lugar de enviarla a la escuela se la guardará en casa con preferencias sobre sus hermanos y fíjense esto muy interesante porque se le saca mejor partido en las tareas de la casa pensemos esta reflexión a la luz de circunstancias actuales y yo considero no sé qué piensen ustedes que pues sí a veces para muchos hombres inmersos en estas dinámicas de división sexual del trabajo tan fuertes tan marcadas tan vigentes pues es difícil renunciar a seguir perpetuando estas dinámicas porque estas dinámicas involucran pues privilegios y si se renuncia a ellas pues estamos hablando de pérdida de privilegio estamos hablando de que si cuestionamos estas dinámicas y renunciamos a estas dinámicas pues no es posible sacar partido de ellas no es posible que las mujeres sean las que se tengan que encargar por ejemplo de alimentar a la familia de cocinar de cuidarles pero bueno Flora Tristaña estaba pensando en estas cosas y luego esta cita es muy interesante a mí me gusta esta cita que es una cita al pie en la unión obrera porque ahí ya Flora apunta hacia una idea muy contemporánea que es la de la doble socialización ¿no? bueno Flora que tuvo posibilidad de observar el incipiente surgimiento del capitalismo en Inglaterra ya estaba pensando en esta doble socialización ¿no? ya hizo observaciones respecto a cómo las mujeres estaban inmersas en estas dinámicas de dobles jornadas y de doble socialización fíjense aquí ya dice entre las vendedoras de legumbres que tienen un puesto de venta al aire libre en la plaza del mercado había una temida por todas las criadas tan insolente era mala y brutal el marido de esta mujer era basurero y recogía los lodos en las calles de la ciudad una noche regresó y la comida no estaba preparada o sea la mujer era vendedora de legumbres pero además tenía que hacer la comida en su casa tenía estas dos jornadas de trabajo se suscitó una disputa entre el marido y la mujer bueno la disputa fue en razón de que ella no cumplió con ese papel que se le asigna y que se le ha asignado a las mujeres de forma natural por cuestiones diversas como hemos visto hasta ahora y que tienen que ver con esta creencia de que es natural que las mujeres hagan este tipo de tareas de las injurias el marido quiso llevar a la vía de los hechos y le dio una boquetada a su mujer bueno ahí Flora ya está hablándonos acerca de esta doble jornada de esta doble socialización vamos a pasar ahora en la tercera ola ¿qué hay en la tercera ola? en torno a reflexiones respecto a esta naturalización de las mujeres y ciertos trabajos y respecto a la división sexual del trabajo bueno aquí hay dos obras representativas ¿no? de la tercera ola que serían La mística de la feminidad de Betty Friedan y Política sexual de Kate Millett ¿no? que fue su tesis doctoral la primera tesis doctoral sobre género que defendió en el 68 bueno aquí ya pues ya había un recorrido muy largo ¿no? respecto a reflexiones que las feministas hacían sobre los temas que estamos tratando pero bueno Betty Friedan esta obra de La mística de la feminidad a mí me gusta mucho ella investiga a un particular tipo de mujeres ¿no? que son las mujeres de clase media estadounidenses después de la segunda guerra mundial ¿no? cómo son sus vidas mujeres blancas mujeres que pues vivían en los suburbios y que muchas habían estudiado en universidades que habían accedido a trabajos mientras muchos hombres estaban sirviendo en la segunda guerra mundial y cuando los hombres regresan se les quitan los trabajos y ellas vuelven al hogar ¿no? y en Estados Unidos en esa época Betty Friedan describe muy bien cómo se implementa toda una maquinaria de creación de lo que hoy conocemos como el ama de casa es la época en la que comienzan a surgir los electrodomésticos comienzan a surgir las comidas rápidas es la época en la que bueno es la época retratada en un montón de por ejemplo caricaturas ¿no? como los supersónicos los pica piedra la época que retrata también esta serie Los Años Maravillosos hay cosas muy interesantes para ver en Los Años Maravillosos en esa serie échenle un ojo si pueden respecto a estas dinámicas de división sexual del trabajo pero bueno miren aquí de nuevo lo mismo ¿no? ¿qué nos dice Betty Friedan? Betty Friedan ella se quedó sin trabajo porque la corrieron de su trabajo por estar embarazada ella era una chica pues muy brillante ¿no? y saliendo de la universidad consiguió un muy buen empleo se embaraza y la corren del trabajo se repliega en su hogar en su casa en los suburbios y comienza a sentirse mal y comienza también a darse cuenta de que hay un montón de mujeres que se sienten como ella y a eso que sienten Betty Friedan le denomina el malestar que no tiene nombre ¿no? porque muchas mujeres parecidas a ella declaraban sentirse pues mal no pensaban esto es todo o sea la vida se reduce a cuidar de mis hijos a cuidar de la casa y bueno aquí hay una parte del texto de la mística de la feminidad que me gusta ella va a una reunión con escritores de revistas y les pregunta por los temas y miren aquí ella dice la encabezaba esa junta la encabezaba un dirigente de la lucha contra la segregación antes de que éste hablara otro hombre subrayó la necesidad de la gran revista para mujeres que dirigía y estas eran las líneas editoriales de esa revista ¿no? en el momento en que Betty Friedan analizó esta me parece que era la revista Macall se llamaba no me acuerdo bueno analiza esta revista y dice sobre ella los editores pensaban esto nuestras lectoras son nada más de casa jornada completa no les interesan los grandes temas públicos del momento no les interesan los asuntos nacionales ni los internacionales solo les interesa la familia y el hogar no les interesa la política a menos que esté relacionada con una necesidad inmediata del hogar como el precio del café el humor ha de ser ligero no entienden la sátira los viajes prácticamente hemos renunciado a hablar de ellos los estudios ese tema plantea algún problema su propio nivel educativo está subiendo en general todas han pasado por el instituto y muchas por la universidad están enormemente interesadas por la educación de sus hijos las matemáticas de cuarto sencillamente no puedes escribir para las mujeres sobre ideas o grandes temas del momento por eso publicamos un 90% de temas prácticos y un 10% de asuntos de interés general tenemos aquí esta idea acerca de qué es lo que les interesa a las mujeres qué es lo que les gusta a las mujeres qué es lo que las mujeres hacen como si esto no fuera resultado de las dinámicas sociales en las que están inmersas las mujeres como si esto no fuera modificable como si fuera natural que estos fueran los temas de interés de las mujeres y bueno aquí si tienen oportunidad si miren es Maccalls la revista en 1960 si tienen oportunidad de leer La mística de la feminidad les va a gustar mucho es un libro muy entretenido muy interesante y bueno aquí Betty Friedan enumera una lista de cosas que venían en esta revista Maccalls que es una revista que fue una revista de circulación en Estados Unidos muy importante en los 60 yo he buscado revistas en esta época de los 50 a los 60 en México y son muy parecidas son muy parecidas a esta revista Maccalls de hecho hay un trabajo por ahí que hace un análisis de un montón de revistas en México entre la década de los 50 y los 60 y los temas son los mismos que estos temas que les voy a mencionar ahorita ¿qué venían estas revistas? un breve relato sobre las levísimas sensaciones de un bebé cuando tira su biberón de la cuna no sé vamos a verlas aleatoriamente la historia de una pareja en su luna de miel en Las Vegas un relato titulado El día de la boda seis páginas de lujosas fotografías de modelos vestidas con ropa de premamá un artículo titulado Una aproximación enciclopédica al tema de encontrar un segundo marido bueno todos estos temas que se consideraban de interés de las mujeres lo que les interesaba a las mujeres y bueno otro texto muy importante en esta en esta ola del feminismo es política sexual de Kate Millett es un libro muy muy importante en política sexual Kate Millett también habla acerca de de forma muy o sea no de forma específica ella no dice voy a hablar de la división sexual del trabajo voy a hablar de la naturalización de las mujeres y el trabajo domésticos y de cuidados más bien esta es la lectura que yo he hecho de política sexual porque me interesan estos temas hay una parte en la que Kate Millett analiza la obra de Sexus de Henry Miller y cuando está analizándola se detiene en un fragmento de Miller en esta obra hay un personaje que es Val que es como el alter ego de Miller y en algún momento Val tiene una dinámica con otro personaje que es Ida y bueno ¿qué es lo que pasa en esta dinámica? este personaje Val alter ego de Miller humilla a Ida en razón de hacer trabajo doméstico o sea él le pide a Ida que le haga el desayuno y fíjense lo que dice bueno este es un parrafito que yo escribí se los voy a leer para que por si les interesa en algún momento leer política sexual o para que se animen un poco a leer política sexual es un libro muy interesante muy pues que no te deja indiferente no es tibio es un libro muy de términos muy fuertes de una potencia muy fuerte así me lo parece a mí dice Miller hace hablar a Val a ese personaje que es su alter ego desde una aparente superioridad con respecto a Ida le hace hablar desde la racionalidad y el autocontrol desde una posición de poder que le permite analizar a Ida y dar cuenta de ella como una empleada doméstica una criada esos son los términos empleados por Miller humillada en razón de esto si bien Miller no habla de ello en su análisis Miller adjudica una carga peyorativa al hecho de realizar trabajo doméstico y fíjense lo que dice Miller respecto a este tipo de trabajo lo hacía con el único propósito de molestarla y humillarla esto lo dice Val el alter ego de Miller después de pedirle a Ida que le haga el desayuno entonces también tenemos aquí una idea importante que es los trabajos que generalmente hacen las mujeres son trabajos menos importantes son trabajos humillantes el trabajo doméstico el trabajo de cuidado son trabajos humillantes y bueno habría que pensar esto a la luz de por ejemplo la crisis sanitaria que estamos atravesando en este momento que pues nos ha mostrado por ejemplo cómo es que el trabajo de cuidados voy a decir particularmente en el caso de las mujeres enfermeras es no solo no solo no es prescindible sino es sumamente importante el trabajo de mantener la salud de las personas la enfermería se define como los enfermeros las enfermeras son profesionales del cuidado se profesionalizan en cuidar a otras personas que es una una actividad que se ha asignado mayormente a las mujeres y que se ha considerado poco importante que se ha considerado por ejemplo poco importante comparada con no sé la medicina que es un un ámbito dominado por por hombres hay unos temas interesantes hay que que hablar acerca de pues la carga peyorativa que tiene que tiene por ejemplo la enfermería frente a la medicina y cómo es que la enfermería ha sido una disciplina pues desarrollada mayormente por mujeres y la relación que podría tener el que el que sea una disciplina feminizada y que sea una disciplina infravalorada pero bueno a ver vamos a avanzar un poquito más traigo un vídeo unos vídeos sobre cómo es que algunos personajes públicos como Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador han hecho declaraciones pues sí sexistas ¿no? en el sentido de que pues son declaraciones a través de las que naturalizan esta relación entre las mujeres y el trabajo doméstico trabajo de cuidados les voy a poner una bueno por ejemplo esta de Peña Nieto y y voy a cerrar nada más ya con una reflexión final muy cortita en su programa en W Radio Salvador Camarena dio a conocer parte del audio de la entrevista que hizo a Peña Nieto para el periódico El País que recordar que en esa entrevista se habría dado a conocer que Peña Nieto no sabía el monto del salario mínimo pues ahora Peña Nieto respondió así a la pregunta del precio del kilo de tortilla El kilo de tortilla no suele no suele la semana la casa es 37 y 8 pesos bueno a veces las feministas nos enojamos mucho por estas cosas pero yo creo que a la luz de lo que les he explicado y de la fuerza con la que estas ideas de discriminación que son ideas discriminatorias porque no permiten o no han permitido que las mujeres desempeñen ciertas actividades que no se espera que desempeñen o que se les arroje a las mujeres a un ámbito y se les considere únicamente capaces de hacer ciertas actividades en ese ámbito bueno son de larga historia y entonces cuando escuchamos este tipo de cosas teniendo conocimiento de la fuerza que estas ideas han tenido a lo largo de la historia pues es muy molesto y nos enojamos mucho pero bueno ya para terminar para terminar nada más quiero mostrarles algunas definiciones chiquitas bueno división sexual del trabajo ya hemos venido hablando sobre el tema solo no hemos dado una definición exacta pero esta es de María Mies en el libro patriarcado y acumulación a escala mundial que dice ¿qué es la división sexual del trabajo? bueno una división asimétrica del trabajo entre sexos desigual jerárquica explotadora del hombre sobre la mujer causada por factores sociales ya hace mucho énfasis son factores sociales históricos no es que sean factores naturales producto de formas de organización sexogenéricas patriarcales históricamente situadas con características particulares a ver otra doble jornada rápido remite a una idea de trabajo asimilable a situaciones de pluriempleo las mujeres estamos pluriempleadas tenemos dos jornadas laborales desarrolladas de manera diacrónica a lo largo de un mismo día chéquense los datos por ahí de la OI y del INEGI en el INEGI hay una encuesta muy buena la que es la encuesta nacional de uso de tiempo ahí se habla acerca de cómo es que las mujeres seguimos haciendo mayor trabajo de cuidados y trabajo doméstico que los hombres en cuestión de tiempo doble presencia esta es una socióloga italiana Laura Balbo que en el 70 publicó un artículo sobre qué es la doble presencia ella decía es el nombre propuesto por la bueno qué es el nombre propuesto por la socióloga italiana Laura Balbo a finales de los 70 para representar una situación que caracteriza la vida de la mayoría de las mujeres en las actuales sociedades industrializadas y esta se refiere a diferencia de la doble jornada porque son distintas doble presencia doble jornada y doble socialización son distintas la doble presencia en este caso se refiere a la intensidad de una doble carga de trabajo que es asumida de manera sincrónica y cotidiana en un mismo lapso de tiempo voy a pasar rapidísimo les digo que este hecho de cristal bueno la imposibilidad que las mujeres tienen para acceder a puestos directivos en algunas empresas hay una crítica a esta idea no hay feministas las feministas marxistas del feminismo para el 99% dice no queremos romper el techo de cristal si lo hacemos a costa del trabajo de otras mujeres que tienen que hacer trabajo de cuidados y trabajo doméstico para esas mujeres que están tratando de romper el techo de cristal suelo pegajoso bueno un montón de mujeres que están trabajando en puestos jerárquicamente inferiores por denominarlo de alguna forma y para las cuales es difícil subir de puesto escaleras rotas les puedo dejar estos links por ahí en el chat ahorita para que accedan a estos artículos donde se explica muy bien que es cada una de estas cosas pero igual ya termino con carga mental y les explico muy brevemente que es las escaleras rotas pues son estas circunstancias en que las mujeres ascienden pero luego por ejemplo no sé hay mujeres que se embarazan y entonces las despiden del trabajo no hay una escalera rota tú asciendes pero luego hay algo que te regresa hay algo que sí que es como una escalera rota no puedes seguir ascendiendo bajas debido a que tienes hijos o debido a que tienes que pasar mucho tiempo en el hogar o tienes que cuidar a los hijos carga mental bueno ya les conté un poquito de la carga mental voy a dejar de compartir la pantalla espero que que les haya interesado que les haya servido aquí terminaría muchas gracias Laura hay varios comentarios aquí en la línea dice por ejemplo Julia Tagüeña primero que le da gusto escucharte y después si tienes escrita esta conferencia podrías compartir el texto o podrías compartir algún texto tuyo o sugerirnos posibles lecturas claro no tengo textos escritos sobre la cuestión de violencia económica contra las mujeres pero puedo pasarles varios artículos tengo textos escritos sobre otros temas pero también en caso de que lo escriba yo lo hago llegar al doctor Antonio del Río o a alguien para que lo comparta perfecto y esto es porque la comisión de género de igualdad de género que tenemos en el instituto le gustaría añadir estos textos a la bibliografía que ya tiene y te felicita por tu trabajo y tu presentación es una gran labor la que hace el posgrado de filosofía de la ciencia dice gracias me siento muy contenta por sus comentarios doctora Julia muchas gracias también Julia dice que sería muy útil que si nos compartes las ligas al final de tu presentación que sería fundamental luego Nictel Luna comenta una vez que las mujeres entramos al ámbito profesional solemos contratar el servicio de una persona para el trabajo doméstico en nuestra casa personas que en su mayoría seguramente son mujeres ¿cómo podemos romper esa cadena o cómo dignificamos? no estoy segura de que esta sea la palabra dice Nictel el trabajo doméstico que es mayormente hecho por mujeres que ven con este servicio la posibilidad de tener un ingreso económico para su familia claro bueno ahí yo veo dos cuestiones sobre las cuales me gustaría tratar primero ella hablaba acerca de cómo podemos dignificar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados hay una autora feminista marxista Silvia Federici que a mí me gusta lo que ella piensa ella dice es que el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico puede ser gozoso es muy gozoso cocinar es gozoso cuidar de otras personas cuando ese trabajo está socializado cuando ese trabajo es realizado por varias personas el problema es cuando una sola persona una mujer tiene que realizar un montón de trabajo todo el tiempo entonces se nos aparece como algo que no queremos hacer horrible cansado no nos gusta es algo negativo lo asociamos con cuestiones negativas pero y esto tiene que ver con la otra pregunta que me hacía Nictel acerca de cómo evitar debido a que tenemos que trabajar haya que contratar a otras mujeres bueno no hay una solución yo considero que no hay una solución rápida a esta circunstancia yo creo que las reivindicaciones por la dignificación del trabajo doméstico por la socialización del trabajo doméstico tienen que ir unidas a una lucha por por ejemplo disminución del tiempo de jornadas laborales de muchas personas y por también los aumentos de salario o sea que es lo que pasa en México por ejemplo que los horarios de trabajo pues son larguísimos que los lugares de trabajo a los que tenemos que ir están muy lejos de nuestros hogares ¿no? y entonces eso no deja tiempo para que toda la familia se involucre en los trabajos domésticos y de cuidado ¿no? entonces la lucha por simplificar el trabajo doméstico tiene también que estar relacionada con una lucha por disminuir las jornadas de trabajo por aumentos de salario no sé si eso haya respondido a su pregunta espero que sí muy bien Manuel Martínez dice ¿qué hacer hoy para erradicar la brecha? yo creo que la socialización del trabajo doméstico y de cuidados es importante la OIT y el INEGI han hablado acerca de que los hombres sí se involucran más en el trabajo de cuidados y doméstico digamos días en trabajo de cuidados y doméstico pero cuando comparamos horas que realizan mujeres y horas que realizan hombres hay una gran diferencia ¿no? entonces creo que los hombres lo que pueden hacer es corresponsabilizarse esa es la palabra ¿no? no es ayudar en el trabajo doméstico de cuidados es corresponsabilizarse del trabajo de reproducción que involucra a una familia corresponsabilizarse de ese trabajo y además responsabilizarse en el trabajo de reproducción de ellos de ellos mismos y esto permitirían que pues las mujeres tuvieran más tiempo para realizar otro tipo de actividades incluidas aquellas que pueden ayudarles a obtener pues beneficios laborales por ejemplo esa sería una potencial vía ¿no? Ok Hugo Olvera dice llama mucho mi atención la época considerada como proto-feminismo durante la cual hubo grandes mujeres al frente de la escena europea como por ejemplo Isabel la Católica Catalina de Medici María I Isabel I de Inglaterra Catalina la Grande entre otras ¿por qué a pesar de una influencia femenina tan grande se arraigó tanto el machismo? Híjole bueno no 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 tengo una respuesta única para eso creo que el sexismo y particularmente el machismo es resultado de un montón de de creencias ¿no? de un montón de dinámicas sociales ¿no? institucionales de distintas instituciones el machismo y el sexismo son resultado de dinámicas en la familia de dinámicas en la iglesia de dinámicas en el estado ¿no? no hay una respuesta sencilla para la pregunta acerca de ¿por qué el machismo ha sido tan fuerte ¿no? en la historia de la humanidad ni siquiera en el caso particular de de Europa no 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 tengo una respuesta simple para esta para esta pregunta la verdad creo que son todas las preguntas realmente te agradecemos mucho la plática la plática Gracias.